MÚSICA 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 Muchas veces, la leyenda de una canción se crea por la ambigüedad de una letra, por su significado oculto. Hoy vamos a hablar de una de las canciones con más leyendas incluidas en su historia. Hotel California. Leyendo la letra de la canción, rápidamente entendemos de que nos cuenta la historia de un hombre agotado que encuentra el Hotel California. Una mujer la invita a entrar y una vez dentro, le enseña el ambiente de continua fiesta y jolgorio. Y el protagonista descubre que ya jamás podrá salir de allí. Las teorías satánicas existentes con respecto a esta canción, interpretan la letra de la canción, entendiendo a la mujer como el demonio que tienta al protagonista de la canción a quedarse allí, junto con el resto de espíritus atormentados que serían huéspedes del hotel. Observando la letra detenidamente, podríamos llegar a esa conclusión. La letra identifica a un monstruo con la extraña mujer. Habla de prisioneros encerrados en el hotel y de un continuo ambiente de fiesta. Se trata de una fiel descripción del infierno. Esto y la leyenda del verdadero Hotel California activan la imaginación de muchos y les ayuda a encontrar teorías satánicas y diabólicas en la canción. Por si fuese poco, una de las fotos del álbum provoca también gran controversia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!